Sí, muchas gracias y buenos días. Bien, pues comenzamos con el debate de las mociones, que suelen tener siempre temas locales, aunque alguno de los temas bordea un poco este límite. Y aunque abordemos temas locales, desde luego no podemos dejar de recordar al pueblo palestino masacrado por el ejército israelí. Señor Bustos, le llamo a la cuestión. Estamos hablando de la moción que ustedes han presentado. Simplemente quiero dedicar diez segundos, que es menos que lo que hemos dedicado a felicitar a los dibujantes y deportistas. Son diez segundos solamente. Señor Bustos, por segunda vez le llamo a la cuestión. Como me lo imaginaba, simplemente diré que libertad para el pueblo palestino. Simplemente dir eso. ¿Só vill man idag kännas vid att man skulle ha någon sådan överenskommelse? ¡Sinva, sinva! ¡Sinva! 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 ¡ Gracias.